Bueno, ¿qué hacemos? Yo iría a atracar algo. Yo también. Ay, qué ciudadano. ¡Vamos! Tenemos la furgoneta aparcada aquí. ¿Quién conduce? Yo no. Yo no. Yo me voy atrás. Yo delante. ¿Qué queréis? Casi te quito el sitio. ¡Móvete! ¿Qué queréis robar específicamente? Una buena tienda estaría bien. Si nos cogen, las furgonetas de Ana. ¿Qué armas tan serias? La misma seria, el negro. Muy bien, ¿qué estás? ¿Quién se queda en el coche? Me quedo yo en el coche. No, que te robo. Se tiene que quedar truco. Y ahora es tú. Crum, este... Coged, coged, coged. Ahora ya. ¡Crum, tío! Estoy posicionando. Estoy posicionando. Posicionando. Crum, tío, paro, no te paro. Bueno, Andy... ¿Cómo se coge? Estoy tirando. Él me va a pintar a su cojo. Él vigila, por si pasa algo. Claro. Se coge con él. ¿Cómo se coge? Anda, siéntate. Vamos. ¿Pero qué haces? Me ha dicho que me siente. En fin. ¿Un pojo? Voy a echarme. Vamos, vamos, vamos. Yo te he dejado de entrar, chaval. Vamos, 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 vamos. ¡Jijaa! Yo te vigilo. Sí, ¿verdad? Porque no sé coger cosita. Bueno, aquí, como podéis ver, soy yo la que siempre trabaja. ¡Hala, hala! Vamos, vamos, vamos. ¿Para qué bajas si ya no hay nada? Qué ganas de marearla perdí. Quiero un per. ¡No! Vamos atracando toda la ciudad. ¡Jajaa! 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 ¡Corre! ¡Que me bajo! Dime con qué botón. ¡Maldito club! ¡Con F! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡La tele es mía! ¡Sí, es una tele! ¡Es una caja fuerte! ¡Bruja! ¡Jajaja! ¡Que es una tele, Crumb! Ya te lo dije. ¿Y cómo se entregó? ¡Con la F! ¡Con la F! ¡Me deja! ¡No entra más! ¡Estamos llenos! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Una cosa que coge no entra! ¡Jajaja! 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 ¡Te subes encima del coche! ¡Pues claro! ¡No me queda otra! ¡Andándolo! ¡Jajaja! ¡No sabes lo lejos que estás! ¡Déjala en el suelo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es de plasma, ¿eh? ¡Pues es pena! ¡Jajaja! ¡Pero no dejas la otra tele! ¡Entonces qué hacemos! ¡Cógese a furgoneta ese señor tan amable! ¡Hola, señor! ¡Jajaja! ¡Métela aquí! ¿Es tan amable? ¡Pero me voy a ir a tu casa! ¡Me voy a asignarme este! ¡Te voy a asesinar! ¡No! ¡Venga, coge la otra y vámonos a... 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 a dejar este mercado! ¡Jajaja! ¿No han conducido a mí? ¡Es que alguien lo sabe! ¡Jajaja! 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 ¡No tiene carnet! ¡No se puede meter el video ni para comprarse una camiseta! ¡Jajaja! ¡Pero que no me tires! ¡Que te has tirado tú! ¡Entrega! ¡No me he intentado ese y abajo! ¡Mire! ¿Hacía falta eso? ¡Sí! ¡Venga, que yo mato... a los que vea! ¡Hay que entregar nuestra mercancía! ¡No me he intentado! ¡Ya hemos lejos! ¡Jajaja! ¡Esto le llamaste muy lejos! ¡Jajaja! ¡He dicho que estuviese lejos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a dejar mi tele! ¡Bueno! ¡Yo me quedo aquí para que vaya ahí! ¡Copiando mis tácticas! ¿De qué? ¡De meter el coche casi dentro! ¿Por qué no entra adentro de si no? ¡Pero yo sí, así que quítate! ¡Aquí no! ¡No! ¡Ves bajando a sacar la basura! ¡Se nos van a llevar la fogoleta! ¡No! ¡Porque estoy yo! ¡Tox! ¡Intentan menear coger cosas! ¿En serio? ¡Claro! ¿Quieren coger la fogoleta? ¡Salí de caos! ¡Está con la que ni se puede! ¡Me cago! ¡Me cerro la puerta a buscar! ¡Vamos! 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 ¡Coger más cajas! ¡Andy las cogerlas! ¡Vuelve a meter! ¡Jajaja! ¡Necesito práctica! ¡Vamos! 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 ¡Una tele! ¡Que son cajas fuertes! ¡Que son teles! es aunque dado yo yo aunque algo más el trabajo arriba que nos vamos a por más todos a la furgoneta, vamos, vamos, vamos venga vámonos a robar mira ese que corre tío no tiene sentimientos la tele es mía es un microondas tío yo cojo una tubería de cobre eso era una cámara muy buena yo pero no me diré vámonos voy a explotar ¿en serio? ostras adiós vengo al microondas vengo al microondas vengo al microondas hay otra furgoneta no lo dejado no lo dejado no lo dejado vengo creo el microondas has de coger el microondas vengo vengo pero corre que lento eres Esto no corre Si, venga ya Venga Andy que ya llegas Venga que ya llegas Venga que ya llegas Venga que ya llegas Venga que ya llegas Como se tira No puedo, guardate Bueno que, nos vamos a poder Siguiente escaparate No Pues me juego con la mercancía Dios mío ¡Fame subir! Lo siento Pero siéntate Bueno Que tal si os da los de Yabu Porque vamos a tenerlo Un maletín para cada uno Un maletín para cada uno ¿Dónde vas? Un maletín para cada uno ¿Dónde vas? Un maletín para cada uno ¿Parecemos? Gente serie y todo Ya ves Somos fuentes serie ¿Otro? Y una tele ¿Quién se lleva el móvil y quién se lleva la cámara? Pues Nick y las dos cosas Vamos a hacer bajarme ¡Oh, oh, oh! Dios mío ¡No! ¡Dona! Vete por mi lado Vete por mi lado Siguiente escaparate ¡No! 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 Sabía que había otros camaradas cerca Pues no A ver Si encontramos otro ¡Otro! ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¡Toma la puta! Es que... No sabes conducir ¡Oh! Eso es muño! ¡Mío! ¡Devuélvemelo! ¡No me mates por favor! Nos cabe un par de cosas. Nos repartimos el partido entre dos corres. ¡Corres! ¡Pero esperarme! ¡Pobre esperale! ¡Dios mío, Andy! ¡Toro! ¡Toro! ¡Mamón! ¡Vaya! ¡Si he saltado! ¡Me pisas encima! ¡A los dos! ¿Estás bien? ¡Qué tipo de supercilina! ¡Míralo hace breakdance! ¿Aquí rando?